Hidrógrafo, matemático y marino nacido en Bilbao en 1689. Trabajó para el rey Fernando VI en la Escuadra Real, participando en diversas batallas. Se ocupó de la enseñanza de matemáticas y gramática en la Escuela Náutica de Bilbao. Publicó la obra Lecciones Náuticas, en la que explica las disciplinas físico-matemáticas exigidas a los futuros pilotos.